Este es el mensaje de hoy, lunes 19 de septiembre. Como siempre vamos a seguirle haciendo eco al sabor que nos dejó la meditación de la palabra del domingo. Espero que todos tengan la aplicación de Radio Santísimo Sacramento para ir escuchando esas meditaciones, ir manteniéndonos en presencia de Dios, porque de eso se trata. La responsabilidad personal de vivir en gracia de Dios. Esta tiene que ser la vida normal del cristiano, del que cree en Cristo. Vivir en la gracia de Dios, ¿qué quiere decir? Que tratas de mantener un alma limpia, lo más libre de pecado que se pueda. Yo diría es como la higiene corporal. Tú tratas de no mantener mugre en tu cuerpo porque puede ser una enfermedad. Te pueden venir bacterias, te pueden venir virus. Si no mantienes tu limpieza corporal, aquella persona que se acostumbra a la suciedad corporal se nota enseguida. Pues lo mismo es con el alma. Tratar de vivir en gracia, no para quedar bien con nadie, sino para ser auténticamente cristianos. Porque esa vida sana, saludable, se nota, se transmite, se contagia. Hay un espíritu positivo que se capta porque esa es nuestra misión, ir transmitiendo esa vida eterna.